Aunque no me interesa se llama esta canción Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pasearla bien Arriba, arriba, arriba Me parece que sin dar de querer y nada más A veces no me importa si quieres hablar Y vuelvo otra vez, a ver qué puedo hacer Y a veces no quisiera hacer por eso No me interesan las cosas que piensan Las cosas que he dicho para comer Razón suficiente para entenderte Motivo o no sé Imposible atención Tuve otra vez A ver qué puedo hacer Y a veces no quisiera perder No me necesito No me interesa nada más Al momento para poder escapar ¡Sí! Suen Su para el puto fijo Su para el mucho agua Se pasa gente alrededor No me interesan las cosas que pienso Las cosas que dicen No, yo no encuentro razón suficiente Para entenderte Contigo o ausente Por si la tensión